NOS UNIMOS, ESTAMOS TODOS, JUNTOS, SOMOS UNO Continúa la ampliación de la red de gas natural hacia el norte de la ciudad del Trébol Es una obra que llegando el invierno se solicita mucho Bueno, se puede mencionar que estamos trabajando con 5 proyectos Tanto en zona sur como zona norte de la ciudad Que son los lugares donde más falta acceder con las cañerías de gas Vamos a estar compartiendo la palabra del Secretario de Obras y Servicios Públicos De la Municipalidad del Trébol, Francisco Boció Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos Bienvenidos a esta jornada de martes, bienvenidos a Noticiero 1 ¿Qué tal, Luis? ¿Y cómo estás? Buen mediodía Buen mediodía, Martín, buen mediodía para todos Mucha información en este martes 30 de enero Lo que pasó, lo que está pasando y lo que está por venir Los cultivos están en un muy buen estado La palabra del ingeniero Emilio Cardini hablando de los cultivos Hablando de lo que respecta a los granos gruesos Al maíz, a la soja, a la actualidad Y vamos a estar desde Carlos Pellegrini porque San Martín comenzó su pretemporada Compartiremos la palabra de Santiago Palmieri, el DT de San Martín Que ya comenzaron con todo esta nueva temporada en el 2024 Vamos a estar con los títulos, con adelantos en lo deportivo Junto a nuestro compañero, a Gonzalo Daniel Colidio Para que vos sepas, además del rojinegro que comenzó ayer los entrenamientos ¿Qué otras cosas están pasando en materia deportiva? Viento de radio muy San Jorge, 94.5 Vamos a estar en vivo desde la localidad Mostrándoles y hoy dándoles un adelanto de lo mucho que se viene para San Jorge Con estudio completamente nuevo Reunión departamental con la Agencia de Seguridad Vial En diferentes puntos estuvo llevando a cabo esta reunión Gran cobertura de nuestra señal, entre otros La palabra del senador Esteban Mota Muy pero muy bien, aquí estamos acompañados con Luisina Elegantemente vestida de blanco y naranja Así es, indumentaria de Zafiro, Bruselasal 350 de la ciudad del Trébol En el día de hoy les cuento que Giorgi me dio una babucha de crepe De seda color naranja y una musculosa de raso color natural Todo esto indumentaria de la nueva temporada primavera-verano Ahí estamos Claro, recontra verano el que estamos viviendo Y más aún con estas temperaturas muy pero muy elevadas Luis, ¿y qué tendremos en la parte final? En el final de Noticiero 1, información del espectáculo Como siempre vamos a estar desde los premios Carlos 2024 Allí estuvo Chango Gramaglia Vamos a estar compartiendo el momento En el que Mamma Mía se llevaba el Carlos de Oro Y también una nota con la protagonista de la obra Hablamos del tiempo, a ver cómo está esta jornada de día martes Cielo algo parcialmente nublado Una mínima de 19 Y atención porque decíamos empieza a subir la temperatura La máxima de hoy 35 grados Creo que la actual ya está por encima de los 32 y medio Compartimos la entrevista realizada con el ingeniero Emilio Cardini Hablamos del estado de los cultivos Junto al ingeniero de agropecuaria Los Robles Hablamos de soja, hablamos de maíz ¿Cómo se encuentra en nuestra región? Bueno, el estado de cultivos hoy en nuestra zona Realmente son muy buenos Es muy bueno tanto lo que es soja de primera Los pocos maíces de primera que hay Después hay una segunda fecha de siembra de maíces Que se dio por allá por el mes de octubre Y esos han venido hasta ahora con Muy saludables desde el punto de vista edáfico Desde el punto de vista de humedad Con lo cual hasta ahora están Completando sus etapas en forma muy satisfactoria De todas maneras ahora estamos ante la presencia de una ola de calor Así lo indican los pronósticos nacionales Hay varios días que el pronóstico no anuncia lluvia Con lo cual las temperaturas son un tanto extremas Y producen un cierto estrés Pero bueno, de todas maneras los cultivos están en muy buen estado Y aguantando Esperemos que esta ola de calor O la avenida de la lluvia no se aislate tanto Mire, un panorama que es totalmente diferente Al que vivíamos un año atrás Con incluso más olas de calor Y una sequía muy fuerte que había golpeado Sí, sí La situación es totalmente diferente El año pasado, bueno Todos sabemos la sequía que atravesamos Este año es muy diferente Los cultivos hoy están muy buenos A pesar de que estamos transitando Como dijimos, estas temperaturas elevadas Así que bueno, esperemos que no se dilate tanto La avenida de las próximas lluvias Es raro, pero pasamos en situaciones extremas Si se quiere, en pocos días Hemos pasado en el mes de diciembre Un exceso de milímetros Que bueno, nuestra ciudad particularmente Fue afectada en la zona urbana Y hoy estamos, si se quiere Pidiendo, no desesperadamente Pero sí pidiendo una próxima precipitación A la espera de lo que pase con estos próximos días Igualmente las expectativas son muy buenas Las expectativas son muy buenas Así están pronosticados los entes Las bolsas de cereales Han pronosticado, si se quiere Cosechas récord En lo que a maíz principalmente se refiere Pero bueno Hoy podemos decir que los cultivos están muy buenos Avenida Libertad 77 Te esperamos De 8 a 12 y 16 a 20 horas Pampero El Trébol Allí estábamos con la entrevista realizada Al ingeniero Emilio Cardini De Agropecuaria Los Robles Le mandamos un saludo muy pero muy grande A Cristian Está de vacaciones Pero nos trae un material muy pero muy interesante Porque en el día de ayer Comenzó la pretemporada El Rojinegro El conjunto de Santi Palmieri San Martín puso primera en pretemporada Y compartimos nosotros el informe De nuestro compañero Cristian Daniel Ayrola La palabra del entrenador Santiago Palmieri Oferta semanal en línea Cobo Oferta semanal en línea Cobo Sí Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, la verdad que sí Se hizo un poco larga la espera Fueron casi dos meses Y bueno La verdad que no había la hora de estar de vuelta En el campo de entrenamiento Estar de vuelta con los chicos Y empezar a trabajar de lo que a uno le gusta El plantel es prácticamente el que terminó jugando La última fecha del regional Amateur Obviamente con la recuperación de Mati Cancina Con la vuelta de Mati Ferreira Que estaban lesionados La permanencia de Tanto como del Mati Aguirre Como de Mati Ferreira Que hay Matistela Beto Luque Francisco Díaz Bueno, la baja de Ya lo sabemos De Bauti Eker Que hasta mediados de año Capaz que un poco más No lo vamos a tener Y bueno Después son los mismos chicos Que terminaron jugando Por ahí, bueno Matute no va a ser parte de San Martín De los que venían jugando Ni él, ni Facu Ochoa Pero el resto de los chicos Es la misma base del plantel Por ahí de los últimos años Con el regreso al club de Mati Aguirre El pensamiento es Hoy el plantel es este Del cual obviamente estoy satisfecho Pero bueno A medida que transcurra la pretemporada Y en vista de los partidos amistosos Y lo que vayamos viendo Y si está la posibilidad también económica De incorporar Algún puesto puntual Pero bueno Si no yo estoy conforme Con el plantel Es la misma base El equipo que viene compitiendo Los últimos años Y en lo inmediato Te diría hacer una buena pretemporada Una buena preparación Que es muy importante Para nosotros Sin lesiones Y tratando de acercar A los chicos A los jugadores A su máximo potencial A buscar la mejor versión De ellos Que siempre nos enfocamos en eso Y bueno Una vez que arranque el torneo La expectativa de San Martín Es siempre alta Mi idea siempre Independientemente Que ya arranque El tercer año Seguir compitiendo Seguir siendo protagonista De la liga Seguir peleando cosas importantes Porque es un poco Lo que demanda La historia del club La historia del plantel Y bueno Como siempre digo Buscar un equipo Que independientemente Del resultado Que por ahí Lo más injusto A veces en el fútbol A veces no A veces sí Que la actitud Y la representatividad Para con la gente Y con la institución No falte nunca Contamos además Con un excelente servicio Postventa Con técnicos especializados Contactanos En www.tratamientosenaguas.com.ar O al teléfono 3401-419480-408060 El Trébol Santa Fe Así compartíamos La palabra del entrenador Del rojinegro De Santi Palmieri En el día de ayer En la vuelta A los entrenamientos Vamos a tener Mucho más En materia deportiva Vamos a estar En todos lados Como siempre Con muchas informaciones Y entre tantos títulos El siguiente adelanto Son solo seis pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a seis pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini, 6 Es una hora Que llegando el invierno Se solicita mucho Bueno, se puede mencionar Que estamos trabajando Con cinco proyectos Tanto en zona sur Como zona norte De la ciudad Que son los lugares Donde más falta Acceder con las cañerías De gas Continúa la ampliación De la red De gas natural Escucharemos la palabra De Francisco Bocio El secretario De obras Y servicios públicos De la municipalidad Del Trébol Nos va a estar comentando Acerca de esta Extensión De obras Hacia el norte De la ciudad Del Trébol Bueno, allí en algunos de los títulos Mucha información En todos lados Estaremos Así es En el próximo bloque Presentes en la localidad De Piamonte Con una nota Que nos trae Iván José Manuel Figuera Pero en esta oportunidad Desde Landeta Con el presidente comunal Juan Domingo Bravo También estaremos presente En San Jorge Con lo que va a ser mañana El gran lanzamiento De Radio Muy 94.5 Así que quédate con nosotros Quédate en la pantalla De Canal 1 ¿Se sumará Gonzalo Con el deporte? Se sumará Gonzalo Con toda la información deportiva Y también Información deportiva De la localidad De Sastre Junto a Pablo Galazón ¿Vendrá Lautaro? También Con los títulos destacados De www.canaluno.com.ar ¿Qué te parece Si hacemos el primer corte Luego? Dale Ya regresamos Estés donde estés Canal 1 Va con vos Vení y participá En las categorías Sub-10 Sub-12 Sub-15 Y primera división Del torneo femenino Más grande de Sudamérica Copa Provincia de Santa Fe LRF Con casi un centenar De equipos En competencia Este evento Promete emociones Inigualables Y oportunidades Para besar Las copas De oro y plata La ciudad De El Trébol Es el escenario Perfecto Para mostrar Tu talento Ante emisorías De AFA Inscribite ahora mismo Y sé parte De la historia Del fútbol femenino Te esperamos Auspician Contas sin interés Sin interés Pagas mucho menos Y así ahorrar En tu factura mensual Además encontrás Los accesorios Más cancheros Y en tendencia Para proteger tu celu Cargadores Fundas Protectores de pantalla Auriculares Desparlantes Periféricos De PC Teclado Mouse Lámparas Y mucho más Claro El Trébol Te espera En Boulevard América 804 Comunicate al 3401 1590 355 Ya están a la venta Las temporadas de pileta Para disfrutar Un gran verano En Trevolense Con un complejo De lado distinto Moderno Renovado Para vivir Tres meses inolvidables Disfruta el verano En la pile Con amigos O en familia Para divertirse O hacer deportes Vení al club Vení a la pile De Club Atlético Trevolense Atilra Es artífice De un proyecto Solidario Colectivo Y social Es una realidad Que crece Se desarrolla Vive Y se multiplica Pero sobre todo Permanece en el tiempo Atilra Más de 70 años Sembrando de sueños El camino La segunda De Fabián Y Ciro Matalía Presta servicios Inmobiliarios De seguros generales Y gestoría integral Del automotor Con más de 35 años De trayectoria En el sector Te invitamos A que conozcas Nuestras nuevas oficinas En calle San Martín 738 De Carlos Pellegrini Y así Nos permitas Continuar con nuestra Tarea de expansión Y de vocación De servicio La segunda De Fabián Y Ciro Matalía Seguros generales Gestoría del automotor Inmobiliaria San Martín 738 Carlos Pellegrini Teléfono 3401 480060 Emer Automotores Vehículos Cero kilómetro De última generación Los mejores precios En usados Y todas las marcas Contamos con Atención personalizada Gestoría propia La mejor cotización De usados Y un insuperable Servicio Post-venta Para mejor información Comunicate Al 481 443 O visitanos Camioneros Primero La nueva cobertura médica Del sindicato de camioneros De la provincia de Santa Fe Con toda la fuerza De un gremio Camioneros Primero Pedí asesoramiento A la delegación San Jorge 03406 442283 Está sembrando Y se te rompe algo Por suerte Está Corsalini Agroindustrial Problemas en la cosecha Corsalini Agroindustrial Inconvenientes en la industria Vas a Corsalini Agroindustrial Llámanos ante cualquier urgencia 3401 534377 Estamos en Colón y Malvinas Argentinas Seguinos en las redes sociales En sección de Ayuda Económica De Sociedad Italiana Te encontrarás Con la mejor atención Cobro de impuestos Y servicios Locales Provinciales Y nacionales Ahorro mutual A la vista Sin costo de mantenimiento Ahorro mutual A término redituable Permanentes convenios Con comercios locales Diferentes líneas De préstamos Próximamente Nuevos servicios Visitanos en JFSEGUI 960 El Trébol O a los teléfonos 03401 422 010 420 561 Sociedad Italiana Raíces de Confianza Hace un tiempo En aquel primer día de gestión Junto a un grupo de ciudadanos Cerramos los ojos Aclaramos nuestras mentes Y nos propusimos hacer flamear La bandera de la evolución Pero soñar no alcanza Si al despertar Seguimos estando En el mismo lugar Soñar es mágico Cuando estamos dispuestos A hacer de ese sueño Una realidad Fue entonces Cuando decidimos Querer ser Fue entonces Cuando decidimos Creer Fue entonces Cuando decidimos Crecer Y así volamos Más allá Imaginando lo que viene Pensando en cómo será Porque no nos detenemos Porque siempre vamos por más Más allá 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 ¡Gracias por ver el video! Asociación Mutual General San Martín, sumando voluntades para el desarrollo solidario. Casa Central San Martín de las Escobas, sucursales Santa Fe, San Vicente, López. Mega Sorteo edición 25, se viene con mega chances de ganar. Bingo Mega Sorteo, número 1 en premio. Somos BID Electropartes, una empresa joven y familiar, dedicada a la electricidad del automotor. En nuestro local encontrarás todo lo necesario para la electricidad de tu vehículo. Automotores, camionetas, camiones, maquinaria agrícola y vial. Amplia línea de piezas nuevas y de recambio con el mejor precio del mercado. Realizamos arreglos de alternadores y arranques. Nuestros trabajos son garantizados. Baterías Moura, Isermat, lámpara, faros, barras, artículos de despiece automotor y mucho más. Contamos con precios mayoristas y realizamos envíos a todo el país. Estamos en el centro de la ciudad, Italia y San Lorenzo. ¡Te esperamos! En la cooperativa de agua potable, siempre vamos por más. Ahora sumamos más beneficios gratuitos. 50% de descuento en farmacias, consultorio médico virtual, club de beneficios en comercios de la localidad y del país. Para ello tendrás tu credencial personal o podrás bajar la aplicación a tu celu. ¿Cómo? Manteniendo tus pagos al día. No te quedes afuera. Sumate, cooperativa de provisión de agua potable y otros servicios públicos. Acompañando el crecimiento de la ciudad. Edelweiss, me encanta. Ahora en la ciudad encontrás una línea exclusiva de marroquinería, joyería con un sinfín de artículos, la más amplia línea de regalería y además todo en accesorios. Edelweiss, me encanta. Cada espacio muy cuidado para que encuentres los mejores productos. En la ciudad del Trébol, América Esquina Santa Fe, Edelweiss, me encanta.